¡Atención los de Lima de Corazón! Bueno, recién terminó el partido, todavía estamos con la emoción, un 4-4, sufrido, son los primeros puntos en esta lucha en Tercera División, comienzo de esto, toda la garra, todo el empuje con los chiquillos, sigamos en esto y vamos a ir más, se viene, se viene con todo, vamos a renca, vamos a ir más, vamos a renca y vamos a ir más. Este día 10 de marzo va a ser difícil de borrarlo en la historia del club deportivo Irmas, va a ser difícil borrarlo en mi vida, quiere decir que tenemos razón, quiere decir que tenemos que trabajar, que tenemos que enfrentar el egoísmo, la desconfianza, pero que tenemos que ir de frente, con nuestros errores, con nuestros sueños, con nuestras ganas y por sobre todo con nuestra hambre. Dale las gracias a Dios por permitirme conocer a estos muchachos, dale las gracias a la vida por permitirme continuar respirando y pedirle a Dios que nos acompañe, que nos dé la fuerza en este largo camino y que nos permita ir descongelando los corazones de la gente que por una o por otra razón le cuesta creer. Saludos a todos los de Lima primero que nada y bueno fue un partido difícil, los costó, fuimos perdiendo en el primer tiempo pero menos más que con la garra y con esto lo pudimos sacar adelante y los llevamos un puntito para la casa. Igual nos vamos desconformes pero un punto de visita es mucho que nos sirva a nosotros y ahora empezar a seguir trabajando y para el domingo y empezar. Estuvo complicado, se lo vieron sobrepasado en un minuto pero después los últimos 20 minutos los teníamos colgados del arco o si no lo hubiésemos ganado, lo hubiéramos ganado.